Tercer informe de gobierno, gobierno federal Camaradas, la religión está destruyendo nuestra patria Ahora están diciendo teorías sobre conspiración Y sobre destrucción La raptura, o no sé cómo se llame, el arrebatamiento La Biblia, son mentiras, son puras mentiras Camaradas, álcense contra los padres Muere el capitalismo Muere la religión Muere la opresión al obrero Viva el Partido Comunista, gracias Lo que dijo mi prometida Es que este 21 de mayo del presente año Se acabará el mundo según las confirmaciones de la NASA Entonces no va a haber quincena Tercer informe de gobierno, gobierno federal Soy hijo del papá Del papá El Ángel Gaitán Uribe, presidente de la Canaca La Canaca Centrales y apartes de la República Mexicana 3, 3, 3, 3, 3, 3 100 billetes de 500 Apúntale, ven Me amarraron como puerto IF CORREitos Por 20 7 10 Hasta ahorita 1 8 8 8 ¡Gracias! ¡Gracias!